Ustedes dirieron que cuando vinieron a la asamblea se iban a reducir los salarios, presidente. Nosotros, yo no sé en qué momento alguien dijo que iba a reducirse el salario, pero si existió. Nosotros lo que hemos hecho es que estamos cuidando el dinero de los salvadoreños. La propuesta que estamos haciendo ahora es de una reducción en el presupuesto de más de 18 millones de dólares. Y en el tema de salarios y remuneraciones, sobre todo que va enfocado directamente al tema de fracciones legislativas, como se ha acostumbrado acá, lleva una reducción de 18 millones de dólares con respecto a lo que nosotros encontramos cuando venimos acá a esta asamblea legislativa. Tenemos una propuesta, ya trabajamos la legislatura anterior, cerramos con menos de 400 plazas, de acuerdo a como nosotros encontramos este órgano de Estado. Y ahora en la nueva propuesta casi va a ir a mil plazas menos con lo que vamos a estar, enfocadas en grupos de fracción, en fracciones legislativas. Porque alguien, creo que algún periodista estaba diciendo que esto iba enfocado a la institución, a las plazas institucionales, lo cual es totalmente falso. Esto, lo que estamos haciendo es esas, las fracciones en los presupuestos. Para cada una de las fracciones las estamos haciendo cada vez, reduciendo, reduciendo, reduciendo. Desde el 2021 no hemos parado de reducir, 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 reducir en el tema de fracciones. Entonces, esto quiere decir que nosotros estamos haciendo el mejor uso del dinero de los salvadoreños. Y con menos dinero estamos haciendo muchísimo más. No solo en una institución que nos dejaron totalmente en el abanono, que nos dejaron prácticamente destruidas. Y una institución en donde aquí se recetaban de todo. Nosotros como diputados ya no tenemos bonos, renunciamos desde el 2021 a los bonos, renunciamos a los carros, a los privilegios, a los seguros, a todo eso que los legisladores anteriores, los de ARENA, los del FMLN y todos los que estaban acá, Rodolfo Parker, etcétera, etcétera. Toda esa pacotilla de personas que estaban en esta Asamblea Legislativa se habían recetado. Y todo eso ha cambiado. Yo creo que ahora el pueblo salvadoreño, los lectores de tu medio, independientemente de las diferencias que podamos tener, creo de que ellos mismos aceptan de que este órgano de Estado ha cambiado para mejor. Todo ha sido positivo, todo está siendo positivo. Y muestra de hecho han sido las últimas elecciones también, en donde nosotros como Asamblea Legislativa tuvimos muchísimo más apoyo que en el 2021. ¿Ya ha convocado una marcha para el sábado? Mira, nosotros desde el 2019 y nosotros ya como legisladores desde el 2021, que gracias a Dios y al pueblo salvadoreño estamos acá, nosotros hemos trabajado para precisamente lo que tú me acabas de decir, para que el pueblo tenga derecho a manifestarse. Está claro de que nosotros vivimos en un país democrático, en donde todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Entonces, si hay sectores que quieren pronunciarse en ese sentido, pues bienvenido. Para eso nosotros estamos trabajando acá. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender siempre, el empoderamiento ahora que el pueblo salvadoreño de verdad está teniendo, a diferencia de como habían antes con los gobiernos anteriores. Así que eso pues, o sea, es una muestra más de que vivimos en un país libre y democrático. Si bien es cierto, sí se van a manifestar, pero también los van a escuchar, se van a reunir con ellos. Si es que tal como el ministro de Hacienda lo dijo, o sea, se va a revisar, hay que profundizar sobre eso. Ahorita lo que se ha hecho no es que se les esté quitando el escalafón, es que el escalafón se va a mantener igual. Lo que dice, de acuerdo al ministro, también como lo ha manifestado y lo ha explicado muchas veces, es que se va a congelar el escalafón, o sea, nadie va a ganar menos de lo que ya estaba ganando y se va a revisar a profundidad para ver qué otras decisiones se toman. Sí, en primer lugar no se está eliminando el escalafón. El escalafón, lo que les he dicho, el ministro de Hacienda ha sido muy claro eso, es que se va a congelar el escalafón. Lo que quiere decir, que nadie va a ganar menos de lo que ya estaba ganando, ni un cinco menos. Entonces, a partir de eso, se va a revisar, ya que era un escalafón, según el ministro de Hacienda lo ha manifestado, que está sobre todo beneficiando a los que ganan más y no a los que ganan menos, de acuerdo a lo que él nos ha explicado. Ahora bien, en este país vivimos en un país libre, democrático, que las manifestaciones se dan. Aquí todo el mundo tiene derecho a expresarse y nosotros vamos a seguir trabajando para que el pueblo salvadoreño siga teniendo ese derecho. Y de ahí, pues, no sé cuál es el descontento. Nosotros estamos satisfechos y contentos con el producto del trabajo que estamos haciendo y eso es lo que nos está diciendo también la población. Repito, si hay alguien o algún grupo o algún sector que quiere manifestarse, pues, está en todo su derecho. No que yo sepa, no. Y si ustedes tienen alguna prueba, deberían de presentar las pruebas. Deberían de hacerlo de manera concreta, o ir a las instituciones y presentar de alguna manera concreta. Porque si no, lo que tú estás haciendo es una especulación, que estás queriendo que eso sea grande y meter esa como intriga, que es lo que a veces hacen algunos medios como el que tú representas. Entonces, si hay algún hecho concreto, díganlo. Díganlo concretamente. Díganlo. Pulano de tal, el día de ayer, a tal hora, dijo esto, 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 y estas son las pruebas. Pero mientras ustedes no hagan eso, últimamente lo único que están haciendo es simplemente tirando especulaciones que en buen salvadoreño decimos estar esparciendo chambres. Y eso creo que no es justo. ¿Y el descontento social cómo lo toma el gobierno? No hace nada al respecto. De hecho, nosotros estamos trabajando. Acordate que el descontento social que nosotros recibimos a partir del 2019 ha sido grande en este país y fueron 30 años de descontento social. Y hemos venido reconstruyendo el país con el trabajo con el que se está haciendo en el 2019, en el 2021, en el 2024. Y muestra de eso ha sido el apoyo creciente cada vez más de los salvadoreños al nuevo proyecto que ahora estamos viviendo y a los resultados que ahora estamos disfrutando como salvadoreños. La verdad que contentos, agradecidos con Dios, agradecidos con el trabajo que se está haciendo, porque al final eso es producto del trabajo que se está haciendo. Y cuando digo que lo estamos haciendo, hablo de todos los salvadoreños, porque todos estamos involucrados en esto. Así que contentos, nos sentimos contentos por todo lo que está sucediendo. Y como tú decís, y esto conlleva a otras cosas como la atracción de la inversión, que es algo que es importante para nuestro país. Sí, bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos, no podemos estar copiando leyes, sobre todo que un lugar como un país como Nicaragua, que lo está aplicando en ese tono, como tú lo estás diciendo. Pero como te decía al principio, ni siquiera la he visto, no la he revisado, no sé de qué se trata. Habría que revisarla para emitir una opinión. La calificadora Fitch ha hecho un análisis sobre el proyecto del presupuesto 2025 y ellos ven un posible riesgo de ejecución, tomando en cuenta las medidas, llaman ambición. Es que lo que pasa es que esa es la opinión de la calificadora, la cual hay que respetarla. Sin embargo, pues todavía nosotros tenemos un presupuesto que está en estudio, todavía no ha sido aprobado. Es algo que lo tenemos, lo debemos de tener claro. Seguramente lo vamos a aprobar en el mes de diciembre, después de tener todas las reuniones en la comisión, en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuestos. Ya hemos iniciado, hemos traído al ministro de Hacienda, que ya nos vino a explicar de una manera general lo que es el presupuesto. Vamos a ir con detalles con cada uno de los ministros. Y pues al final, cuando lo tengamos esto aprobado, podemos ya emitir una respuesta sobre la pregunta concreta. Es que como todos los parlamentos del mundo, nosotros no escribimos las cosas en piedras, pues. O sea, aquí, nosotros como legisladores, acá en El Salvador, como todos los legisladores en el mundo, estamos para ver las cosas, para analizarlas, para estudiarlas. Y cuando se requieren cambios que son de beneficio para la población, pues nosotros debemos de estar abiertos a eso.